¡Gol! 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 ¡Gol campeón! ¡Vamos al rededor! ¡Cubre bien! ¡Gol! ¡Habé el aguento ese! ¡Al poste! ¡Por delante Miren! ¿Quieres correr los dos? ¡Venga! ¡Venga! ¡Adri! ¡Adri! ¡Cambio! ¡Banda derecha! ¡Venga! 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 ¡Miguel! 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 ¡Baja! 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 ¡Salimos! ¡Ahí me da la mano! ¡Llevan dos y por detrás lo ven! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos Lorena! ¡Hay que ir uno! ¡Venga Héctor! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Miguel! ¡Se nota lo que habéis sorprendido, que se os ha olvidado ya, hombre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Vaya mierda! ¡Todos abajo! ¿Qué hacéis aquí? ¡Miguel! 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 ¡Miguel, ven! ¡Cambio! ¡Miguel, cambio! ¡Miguel, manda izquierda! ¡Bien! ¡Corre, Raúl! ¡Gol! ¡Gol! ¡Miguel, no te engaís! ¡Miguel! ¡No tira, Raúl! Había salido ya, hace dos horas. ¡Gol! ¡Siete! ¡Siento! ¡Sube, sube, rompe, rompe, igual! ¡Mira, background! ¡Fuera el juego, Pablo! ¡Venga ahí, Pablo! ¡Venga, igual! ¡Vámonos Iván! ¡Viva! 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 Otro día hubiera sido gol, que no es verdad, venga, si te tapas 5-0, venga 5-2, 5-3. Tú ya, Raúl, tú ya, tranquilo. ¡Venga! ¡Venga, Adri! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Lorena, vamos, no tira, Raúl, no tira! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Aupa blancos, vamos, chicos!